Hola, hoy vamos a hablar de algo que es predecible, que es las caídas en el entorno hospitalario. Nuestras personas mayores cuando están en un hospital se pueden caer y tenemos datos verdaderamente asombrosos. Uno de cada tres pacientes, personas mayores que están en una coma hospitalaria, se pueden caer. Pues usted, su familiar, puede ayudarnos a que su padre, su madre, cuando está en una cama de hospital, no se caiga. Hola, soy Almudena Santano, soy experta en urgencias y emergencias y vamos a hablar de las tan temidas caídas hospitalarias. Y usted me va a ayudar. ¿Cómo me puede ayudar? Pues algo tan sencillo como que cuando usted va de visita a ver a su paciente, a su padre, a su madre, si una vez terminada la visita se va a ir, avise a su enfermera, dígale que se está quedando solo. Y de esa manera nos puede avisar y nos puede alertar de que ya no tiene compañía. Pero antes de irse, acuérdese de esto. Déjele cerca el móvil, el teléfono, las llaves, aquello que necesita, su novela o el mando de la televisión. Porque lo que va a hacer es cuando necesite algo de eso, levantarse de la cama. Y ahí es donde se nos va a caer el paciente. Por tanto, importante dejar cerca de la zona del paciente todo aquello que vaya a necesitar o que va a requerir. Otra cosa importante, podemos dejarle puestas las barandillas. Acuérdese de que la cama esté en la posición más baja y las barandillas puestas. De esa manera vamos a evitar que cuando se levante se caiga. Así que importante, cerca el timbre de llamada, cerca los objetos personales y las barandillas y la cama bloqueada para evitar que se caiga. ¿Por qué se caen los ancianos? ¿Por qué se caen las personas mayores? Fundamentalmente debidas al proceso patológico que tiene, debida al sedentarismo y debida a esa situación de encamamiento prolongado que se mantiene durante el proceso de enfermedad. Le vamos a dar unas recomendaciones de ejercicios para que durante ese tiempo que esté en la cama pueda ayudar a evitar la inmovilidad. Pero preguntaré al médico y a la enfermera que está a su cargo si esto lo puede realizar. ¿Qué ejercicios son? Pues algo tan sencillo como flexionar la rodilla y llevarla al pecho. Primero una pierna y luego otra. Otro ejercicio muy interesante. Levantar las nalgas de la cama tres veces apoyándonos en el colchón. Y otro ejercicio muy importante también es rodar hacia un lado o hacia otro de la cama para evitar esa situación. No olvide preguntarle a su enfermera si estos ejercicios los puede realizar. ¿Qué más cosas son fundamentales a la hora de evitar que los pacientes se caigan? Bueno, pues cuando le traiga las zapatillas. De manera habitual, cuando va al hospital le vamos a pedir pues las zapatillas o sujetos personales. Las zapatillas tienen que tener talón, no pueden ser abiertas. Y tienen que tener suela de goma para que no se deslicen en el suelo del hospital y el paciente se caiga. ¿Cómo se caen nuestros pacientes? Fundamentalmente debido a que cuando están solos cambian la orientación del día, no saben dónde están y eso hace que nuestras personas mayores se puedan desorientar. Por tanto, algo muy importante que usted puede hacer cuando viene a visitar es orientarlo. Decir en qué día de la semana están, qué hora es, qué día es, en qué lugar están. Es decir, de manera rutinaria y continua decirles en dónde están. Algo que ayuda mucho es tener un reloj cerca. Si la habitación no existe, puede colocar usted un reloj que tenga también la fecha y eso evita que el paciente se desoriente. ¿Por qué se nos caen los ancianos? Porque se levantan. Se levantan de la cama. La cama hospitalaria suele ser más alta que las camas de los domicilios y por tanto al levantarse los ancianos se caen. Y recuerde que una caída puede ser un golpe leve, una herida, pero puede ser algo tan grave como una fractura, un traumatismo cráneo encefálico, o una fractura en el cráneo que puede condicionar, puede causar gravedad en el paciente. Incluso en algunas ocasiones puede fallecer. Por tanto, es importante predecir esta situación. Importante a la hora de levantarse realizar las siguientes maniobras. Primero nos vamos a poner las zapatillas. Antes de levantarse, esas zapatillas que hemos hablado y que tienen talón. Una vez que las hemos puesto, su familiar, la enfermera, el auxiliar de enfermería, aquella persona que tenemos en el hospital o que tenemos en el domicilio, lo que vamos a hacer es sentarnos en la cama. Lo que vamos a hacer es mantenernos sentados y durante un tiempo así hasta que nos orientemos en el cambio de postura que hemos hecho. Sacamos la pierna por el lado de la cama, el que nos corresponda, el izquierdo o el derecho, primero una pierna y luego la otra. De esa manera ya estamos sentados con las piernas colgando hacia afuera y de manera importante las dos manos apoyadas en forma de trípode con las palmas abiertas en el colchón. De esa manera nuevamente nos estabilizamos. Tranquilos, no corre prisa. Podemos levantarnos con mucho cuidado y podemos hacerlo utilizando todo el tiempo que requiramos. En esta postura no podemos volver a caer porque simplemente esta posición hace que pendulemos hacia adelante. Así que tenemos que tener cerca o alguien por delante que nos frene esa situación o una mesa o un sillón que evite la caída. Acordaros de que tenemos las zapatillas puestas, por lo tanto ya no tenemos que buscar las zapatillas. Y una vez que hemos hecho eso ya nos podemos dejar caer al suelo y levantarnos para sentarnos en el sillón o con el andador o aquel elemento de descarga que estemos utilizando para poder iniciar la marcha. Esa es la forma correcta de levantarse de la cama. ¿Y qué pasa si inevitablemente nos hemos caído? ¿Qué pasa si el paciente se ha caído? Pues lo primero solicitar ayuda de la enfermera. Pedir auxilio, bien con un grito o bien al compañero de la habitación si así lo tenemos. Si estamos solos en la habitación lo que tendremos que hacer es gritar, pedir auxilio y que alguien venga a socorrernos. Mientras tanto, si usted puede moverse, la forma más adecuada sería darse la vuelta, girarse, porque normalmente nos hemos caído hacia un lado, ponernos boca abajo y de manera paulatina y lenta ir encontrando las manos con las rodillas para ponernos en postura de rodillas. Nos mantenemos un poquito ahí, nos giramos hacia la cama de tal manera que estamos de rodillas en la cama. Eso se llama la postura del caballero. Y una vez que hemos conseguido estabilizarnos, apoyándonos en la cama, nos podríamos levantar. Y esa es la forma correcta de levantarse. Si hay cerca un sillón, lo correcto sería que usted se sentara en el sillón y evitara volverse a la cama, para evitar volverse a caer. Si se ha caído y se ha levantado, dígaselo a su enfermera. No se olvide de decirle que ha sufrido una caída. Hay que realizarle algún examen posterior a esa caída y por tanto es importante decirlo. Así que ya sabe, cuídese mucho y no se olvide, usted nos puede ayudar a evitar que se caiga en un hospital.